¡Suscríbete al canal! Él mató a vuestro hermano e intentó destruir este reino. Vos lo salvasteis. ¿Debemos seguir? Sí. Hay un pasaje debajo de esto. Se pensó como ruta de escape. Debéis atravesarlo. Con cuidado. El camino está protegido. No sé si las trampas siguen funcionando. Con mi suerte, seguirán funcionando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Lo ves? ¿Qué te dije? Como si me oyeras. ¡Gracias! 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 Esta es la fuente del agua original de la ciudad. Sin ella, este lugar habría sido un desierto hace mucho tiempo. Esto es lo que yo protejo. ¿Cómo se atreven a entrar aquí? Gracias.